Bueno, señores, seguimos con la nota que le hicimos a Michelle Lunebeck. Vamos a pasar a la segunda parte en este bloque, donde hablamos concretamente de sus libros, de los temas que trata en sus libros y sobre todo del tono en que los trata. Porque es ese tono gélido, frío, como de un observador neutro, el que causa por ahí más impresión y más escándalo. No tanto lo que cuenta, sino el tono en el que lo cuenta. Yo leí unas declaraciones de él que son muy interesantes, porque él dijo, no lo dijo acá en el programa, pero lo había dicho alguna vez, que su desafío al escribir ficción era encontrar la forma novelesca capaz de retratar la indiferencia, el vacío y la nada. Y de eso se trata. Él escribe como si diera, cuenta las aberraciones más grandes, y lo escribe como si diera todo igual. Esa creo que es la gran fuerza de Lunebeck. De eso hablamos. También habló acá de sus críticas a los intelectuales del 68 y también de su postura sobre el Islam, que yo pienso que fue cambiando a lo largo de los años. Hubo unas declaraciones que hizo Lunebeck en el año 2002 a la revista francesa Lear, muy despectivas con respecto al Islam, que le valieron críticas enormes y además un juicio. Tuvo que afrontar un juicio. Él dice en la nota que nadie lo defendió, que fue atacado por todos los sectores, pero sin embargo lo defendió la justicia porque él ganó el juicio y se basó sobre todo su defensa y también la causa por la que ganó en reivindicar la libertad de expresión. O sea, que cada uno tiene derecho a expresar sus ideas. De todas maneras, el problema con el Islam continuó y explotó con la novela Sumisión. El lanzamiento de la novela Sumisión ya estaba pautado desde hace mucho tiempo y había toda una gran campaña de prensa y va a ser el 7 de enero de 2015. Ese fue justamente el día del ataque terrorista a la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Ahora, habían salido algunos anticipos ya en los medios o en la web y ya había críticas muy grandes, sobre todo en la comunidad musulmana. Inclusive, antes de que apareciera la novela, ya había el diario Liberación, por ejemplo, un diario de la izquierda francesa tradicional, había dicho que Ulebeck respalda las ideas del Frente Nacional que encabeza la derechista Marine Le Pen. Y la agitación había sido tan grande en Francia que hasta el presidente François Hollande dijo que había que leer su misión porque genera debate. En la última página, en la portada del último ejemplar de Charlie Hebdo, había salido Ulebeck, justamente en la etapa. O sea, ese mismo día que se iba a lanzar la novela, sucede el atentado. Después del atentado, Ulebeck abandonó absolutamente la promoción de la novela a su misión y abandonó París también. Desapareció del mapa, no se lo vio por un tiempo y finalmente reapareció. Hay una nota que apareció en la televisión española cuando reaparece Ulebeck. Vamos a mostrar un fragmento. Ahí está bien mostrado. Yo no tengo miedo, pero quizás me equivoque. Así respondía el escritor francés Michel Houlebeck a los periodistas que le preguntaban sobre sus medidas de seguridad. Su nueva novela, su misión, que presentaba en Barcelona, había sido objeto de amenazas por parte del islamismo radical al relatar la victoria de un presidente islamista en la Francia de 2022. Sobre ella versaba la portada del semanario satírico francés Charlie Hebdo el día de los atentados donde murieron una docena de personas. Huido de París por ese motivo, Ulebeck ha congregado a muchísimos periodistas que han tenido que pasar rigurosos controles de seguridad para poder fotografiar al controvertido escritor. En un fragmento, en un momento de la nota que le hicimos de esta segunda parte que vamos a ver, él dice que fue absolutamente atacado y daba la sensación, a mí por lo menos me dio la sensación en ese momento de que le había dolido, pero no estoy segura, nunca se sabe, porque también es un gran provocador Ulebeck, entonces no sé hasta dónde le duelen las críticas. Pero bueno, eso dijo, vamos a ver ahora. Esta segunda parte de la nota. Bueno, Michelle, le voy a hacer algunas preguntas. Me alegro mucho de poder hacérselas, porque mientras yo leía sus libros a lo largo de los años, me las planteaba muchas veces. Decía, bueno, ojalá algún día se lo pueda preguntar. Vamos a hablar antes de su misión, ¿no? En sus libros anteriores. Si usted toma, mira, acá traje una lista, para no olvidarme, el repertorio de los temas más representativos y espectaculares del occidente contemporáneo. El consumo, el turismo sexual, los experimentos genéticos, el terrorismo, las sectas, los desastres naturales, la saturación hedonista, la pedofilia. Lo que más se impresiona, más allá de los temas que usted trata, es el tono en el que los trata. Es como el tono de un observador neutro. Y eso potencia mucho lo que usted está diciendo, pienso. Y lo que le quería preguntar es, si esa mirada, aparentemente desapasionada, solo describe, o hay una crítica social detrás de esa mirada. Sí, pero cuando somos neutros, eso parece ya una crítica. Solo mostrar ya es una crítica. Sí, sí. La gente espera de los autores un punto de vista, una toma de posición, y refusar de lo hacer parece ya negativo. Es decir, que el mundo demanda a lo que se adhiera a él con entusiasmo. Pues justamente ese tono que usted utilizó, creo que es mucho más eficaz que cualquier mensaje explícito. Y los lectores lo han entendido así desde el momento que sus libros tienen unas tiradas enormes. O sea, más allá de la provocación, es la exposición, ¿no es cierto?, de todas estas calamidades. Otra cosa que llama la atención, es que usted no describe tanto la subjetividad o la interioridad humana, sino la lógica de un mundo dominado por un mercado. Usted dijo, creo, en algunas circunstancias, y creo que es cierto que es una literatura más sociológica que psicológica. Bueno, digamos que eso también es percioso como una agresión en general. Porque las personas piensan bien pensar que tienen una personalidad, y que no se reducirse a su medio social. Entonces, yo tendo a decirle a las personas que no, no tienen una personalidad. Si crean diferente, que ustedes mismos. Y la gente le prende mal. Y podría le prendre bien, y podría se rejouir de ser identico a los otros. Pero no se rejouen cuando se le dicen. ¿Y esa uniformidad está dada también por la sociedad de consumo, la publicidad, etc., que ha impuesto modelos de comportamiento? Sí, hay eso, pero no solo eso. Y también, por ejemplo, lo que me parece que soy percioso como agresivo y negativo, es el hecho de no tener en serio las opiniones de la gente. Es decir, de los considerar como un síntoma de su clase social. Plutó que una expresión de su personalidad. Entonces, hay la publicidad y la consumación, pero también hay los determinantes sociológicos. Que se han dado en todas las épocas, ¿no es cierto? Eso no es un fruto de la postmodernidad, digamos. Sí, pero la sociedad evoluce. Y digamos que la bourgeoisie no es ni la del tiempo de Balzac. El tipo que se llama comúnmente bourgeois bohème, no sé si exista en Argentina, al mismo tiempo que en Europa, pero... ¿Qué palabra? Bueno, sería la... Un tipo que no existía en la época de Balzac. Entonces, ¿no es lo que justifica en parte de escribir libros, d'ailleurs? Va de nuevo, porque la situación cambia. Los relaciones entre hombres y mujeres no son los mismos, etc. Usted hablaba recién del burgués bohemia. Usted ha sido muy crítico de toda la izquierda, la izquierda francesa. Crítico del mayo del 68, eso también le valió muchos ataques. Sí, es cierto, pero en realidad creo que yo continuo a ser mal entendido. Sin embargo, me parezía de tener muy bien conseguido el pasaje de la particularidad, donde se expone que el mayo del 68 no es un evento muy importante, sino que es la continuidad de una extensión de la consumación que comenzó desde el 45. Y que, por supuesto, a nadie le gusta que le nieguen. Así que, ellos han fein de creer que los particulares eran dirigidos contra ellos. Y que fueron mucho más dirigidos contra el mundo de la consumación, bueno, que existe desde hace tiempo, pero que ha tenido una gran aceleración después del 45. Usted, entre las conferencias que da estos días acá en Buenos Aires, hay una que se llama exactamente así, Los intelectuales abandonan la izquierda. Bueno, no es el verdadero título. Así apareció acá en los diarios. Sí, pero es una error. El título es mucho más neutro. Los intelectuales franceses del siglo XXI. Nada que ver con lo que yo dije. Nada que ver. Este era más fuerte. Bueno, y qué nos dice así, muy resumido ahora, lo que pueda usted decir de los intelectuales franceses en el siglo XXI? Bueno... D'abord, un fait troublant, es que... Sur el plan intelectual, ellos han sido más brillantes que los romanciers. En Francia? En Francia, sí. Usted siempre dijo que no se considera un intelectual, ¿cierto? Pero es un novelista, un escritor de ideas, fundamentalmente. Y toma los temas que normalmente son abordados por los intelectuales. Sí, depende de quién. Creo que soy menos un escritor de ideas que Dostoevsky, por ejemplo. Pero mucho más que Stendhal. Así que hay toda una gradación. Quiero preguntarle, porque no lo tengo claro yo, su postura con respecto al islamismo ha cambiado con los años? Bueno, digamos que el fenómeno es devenu obsesionante en Francia. Lo que es un poco peligroso, en realidad. Porque hay muchos temas más interesantes, pero no llegamos a escapar. Si su postura personal con respecto al islam ha cambiado con los años, porque por ejemplo, si yo veo el juicio que usted tuvo a principios de siglo, por sus declaraciones en la revista Lear, que le valieron este juicio, y dividió bastante a la comunidad intelectual entre defensores y detractores, etc. ¿Recordó un poco el caso de Salman Rush? No, no, no. ¿A usted por ahí no? No, no, que había que detractores. Solo detractores. Solo detractores. O sea, usted contra el mundo, pero sin embargo los jueces fallaron a su favor. Dijeron que por la libertad de expresión usted podía decir lo que le pareciera del islam. Lo cierto. Alguien es tú a su favor. Y en realidad, todo el mundo puede ver que el islam no corresponde a una raza. Porque hay todas las colores, es muy variable. Así que la acusación no podía funcionar, porque no había en el derecho de me condamnir. Sí. Por supuesto. No era un delito. No. Cuando usted publica su misión, usted dice, y con razón, que no es un ataque al islamista, al contrario, lo que plantea su misión es una manera de integración. Este presidente islamista, en una generación, en un futuro hipotético, que es lo que plantea el libro, llega por una coalición apoyada por muchos sectores y termina siendo también una manera de superar el conflicto, ¿no es cierto? Ahora, el libro se vivió también como un ataque al islamismo, pero usted dice que al contrario. La pregunta que le hago es, ¿hoy su postura frente al islamismo? ¿Se ha cambiado hoy en la misma? De la época de las declaraciones en la revista Leer. No, no, no me ha cambiado, es la situación que ha cambiado. La situación ha cambiado. La situación ha cambiado en... No, no es la misma. Pero... No es un libro anti-musulman, porque no hay realmente de musulmanes. No hay un solo personaje de convincido, en realidad. Hay una galería de personajes que convertirse al islam, sea porque es el más fácil, o bien porque ellos tienen ambicios... ...pues políticos desde el principio, o un otro de mis personajes, primero con ambicios de carriera universitaria, y luego con la fin, política. Entonces, son todos ambicios y políticos. En realidad, no hay un solo convincido en este libro. Por lo tanto, un poco estupendo. El libro... Y tengo que cerrar la nota, lamentablemente, porque hubiera seguido, pero hay otros periodistas y tenemos que dejar el espacio. Pero recordemos que el libro Sumisión salió a la venta justo en el momento en que se produjeron los atentados en la revista Charlie Hebdo. Entonces, a partir de ahí, usted se retiró, recuerdo perfectamente. Fue inallable durante todos esos días. Además, había un amigo suyo personal que murió en esas circunstancias. Pero bueno, eso también, por el otro lado, potenció el interés en este libro terriblemente. Ojalá usted vuelva a Buenos Aires y seguimos con esta charla, porque ahora nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Michelle. Yo sé que no le gusta hablar ni dar notas, pero nos tuvo la paciencia y charló con nosotros este rato. No es que me desees hablar, es que no soy siempre brillante. Nadie. Nadie lo dice. Quiero ser siempre brillante, pero no es el caso. Le piden eso, constantemente le están pidiendo eso. Sí. Chultán, todo el tiempo pidiéndole eso. Debe ser agotador. Nos vamos al corte. Gracias, gracias. Para las personas muy inteligentes, no, pero para mí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!